súper contenta pues me acompaña un talento sumamente versátil locutora comunicadora sumamente hermosa y pues vamos a conocerla un poquito más nos acompaña el día de hoy michelle mayor bienvenida a zona trending muñeca como te decía no pero te la mano no nosotras como decías encantadísima de estar aquí y darme la oportunidad la producción de zona trendy y me siento en mi casa verdad es así es el universo también es tu casa y pues yo súper feliz de poder tenerte esta vez de este lado del estudio y poder conocerte un poquito más cómo te sientes qué tal los ánimos es domí es lunes pero yo siento que son lunes como la y como que no tan pasado que sobre todo por la el paro que anunciaron para el día de que independientemente de que es algo malo muchas personas le han servido para descansar no sé si por eso que todo el mundo se siente como que la hay que el día de hoy bueno yo me siento muy bien gracias a dios que me ha dado la oportunidad de ver un día más y sobre todo una agenda apretada ya que sabes que mañana empieza la semana de la televisión imaginativa y tenemos muchas expectativas con este proyecto qué interesante y qué bueno el hecho de poder tener a uno de esos talentos que nos van a estar representando allá en santo domingo cuéntame un poco cómo te sientes qué tal fue la expresión la sensación en el momento en el que supiste que ibas a formar parte de la televisión de la bono de la celebración de la televisión dominicana que se sintió fíjate es una emoción sumamente interesante ya que la comunicación es lo que nos gusta hacer la comunicación es lo que nos apasiona y desde aquel momento en que decidimos dar el paso e ir al casting participar y fuimos elegidos a través de este casting por más de 100 jóvenes que participaron fuimos elegido dentro de los 25 jóvenes que van a ser lanzados y que todo el público y todo el pueblo dominicano conocerá a través de la semana de la televisión me sentí muy emocionada me sentí privilegiada y realmente los frutos están viendo el trabajo todos esos jóvenes que te van a estar acompañando y que también van a dar el todo por el todo y demostrar el gran talento que tienes en particular cuáles consideras que son así como que los más talentosos que tú dices wow o sea ustedes van a ver de verdad que va a ver absolutamente demasiado en ese ámbito por allá realmente todos son talentosos porque por algo están ahí como te mencioné anteriormente para el 2016 que fue la primera edición de imaginativa ya en santo domingo en el hotel jaragua fueron más de 100 jóvenes quienes estuvieron la oportunidad de hacer el casting solamente 25 fuimos seleccionados de diferentes partes del país wow o sea eso ha sido un proceso muy arduo y el que está ahí es porque tiene el talento si hemos agotado una agenda tres años de preparación entrenando al talento con diferentes profesionales de la mano de dilena tactú claro que sí que se siente que consideras tú que ha sido lo más importante que has aprendido de esta gran productora a nivel nacional fíjate cuando yo entré en el 2016 que fuimos convocado para ser parte de este grupo de jóvenes todavía estaba muy tierna tenía alguna experiencia en la televisión pero todavía estaba muy jovencita ya a raíz que han pasado estos tres años pues hemos podido madurar ellos realmente no han llevado de la mano en el entrenamiento y más que un equipo de trabajo somos ya una familia y es extraordinario trabajar de la mano de profesionales como reynaldo infante quien también el presidente de world voices que nos dio un entrenamiento fenomenal hemos compartido con soy la luna y edilenia siempre se ha mantenido y edilenia realmente es una madre para todos nosotros eres talento también eres talento santiaguero pues estás en marianela contigo todos los sábados y también he podido notar los súper talentosa que eres y seguir un poco más de cerca tu carrera cuéntanos un poco sobre esta experiencia sobre esa faceta de como comunicadora aquí entre el universo fue feliz fenomenal realmente marianela fernández es una persona que es idónea para uno poder desarrollar una carrera dentro de la comunicación ya que es una mujer que se ha destacado dentro de los medios de comunicación es una mujer que ha tenido una larga data una trayectoria impecable dentro de los medios para mí es un honor poder aprender de ella y estar todos los sábados aprendiendo y dándole un buen contenido de calidad como lo es marianela contigo muchas gracias al momento de nosotros sentar a entrar a tu instagram en tu biografía lo primero que vemos es locutora entonces yo me pregunto tú o sea lo personal desde tu corazón lo que te mueve que elegiría es tu radio o televisión te gusta más la televisión porque siento que que la gente podemos dar más como el tanto la parte auditiva como la parte visual siento que la gente nos puede conocer mejor llegamos a podemos dar diferentes formas al público y siento que que mediante me identifica más la televisión y que tú eres muy linda por ejemplo eso es bueno porque no nosotras las mujeres somos como que coquetica y como nos ponen la cámara como como la televisión si somos locutora también ya nos graduamos hace alrededor de casi tres años o sea súper preparada no solamente es cara bonita es talento sino que hay que combinar en estos tiempos que hay tanta competencia entonces definitivamente hay que inclinarse por por seguir preparándonos por seguir conociendo en este mundo tan competitivo muy dentro de imaginativa hay algunas sorpresas ya que vamos a poder ver de lleno independientemente de los talentos que van a estar representando todas las partes de la república dominicana que vamos a poder ver allá fíjate habrá de todo le invito a toda la persona que nos acompaña a partir del miércoles 13 miércoles 14 perdón que es el día en que él va a estar abierto al público hasta el domingo 18 que es la parte ya del cierre es una edición esta segunda edición está dedicada al maestro a rafael corporán de los santos y realmente vamos a tener una exhibición allá que la gente debe de conocer una exhibición donde vamos a ver cosas de él vamos a conocer muchas cosas que nos dejó nos aportó y vamos a tener un banco un banco una zona de talentos donde la gente este año no habrá casting pero los jóvenes tendrán la oportunidad de poder depositar su currículum para en un momento dado lo puedan tomar en cuenta es una parte importante y una pregunta que me hacen mucho tú como talento de imaginativa y que ya has traspasado esa experiencia le recomendarías a todos esos jóvenes talentos que se animen a mandar su currículum a elaborar por supuesto que sí realmente es una experiencia que espero que que tomen la iniciativa que no tengan miedo que se atrevan porque el miedo realmente no nos deja nada así que tomamos la iniciativa participemos de esta semana de la televisión que realmente el país lo merece la televisión será tendencia durante toda una semana y debemos de agradecer y estar presente en esta oportunidad que nos brinda producciones tacto michelle cómo podemos encontrarte en las redes sociales para que todas las personas puedan seguir un poco más de cerca claro que sí estoy en instagram y en facebook como arroba michelle rayita bajo mayor perfecto michelle mira aquí en zona trending es costumbre jugar para conocer un poquito más a los talentos que nos acompañan entonces tenemos vamos a jugar ok te voy a explicar entonces en qué consiste el juego y es que tú vas a estar mirando tu cámara así fijamente súper súper como que sensual o está como que yo sí como que ajá y este juego es para conocerte un poquito más a fondo vas a responder las preguntas con lo primero que te llega a la mente ok vamos a ver y dice así qué título le pondrías a tu vida lo primero a mi vida lo primero que te llega a la mente el título que le pondrías a tu vida extraordinaria primera cosa que piensas cuando ves a un hombre va a depender si me atrae o no si te atrae que me interesará conocerlo tres cosas que no volverías a repetir en tu vida que no volvería a repetir en mi vida bueno me siento muy conforme con lo que he hecho hasta ahora siguiente pregunta ok cuántos miles tienes en tu cuenta cuando seguidores cinco mil doscientos y pico como hombre omega o el sujeto pero son sinónimo 1 1 mega o el sujeto el sujeto con que destaparías una cerveza que no fuese un destapador con la parte con la parte de la puerta o la parte que está pegada al marco al marco perfecto tres nombres de medicamentos acetaminofén ibuprofén clotrimazol qué fue lo último que robase por ejemplo una galletita un chicle un chicle dos personas que sacarías de imaginativa de los que están a nadie lo pensó no lo que pasa a que le temes más a la correa de tu mamá oa una cucaracha voladora a una cucaracha voladora cuánto cuesta un pasaje de concha 25 pesos cuáles son los tres tipos de risas que conoces ejemplo tres tipos de risa ejemplos lo hago ya hice una la otra es la de 8 y la tercera si te ponen a elegir entre el amor de tu vida y una tarjeta ilimitada cuál elegí elegirías está difícil yo lo sé que está difícil no el amor de mi vida porque lo demás lo demás vendrá por añadidura besarías a la última persona que besaste si la última canción que se te pegó cuál fue que se me pegó ella dice que no me conoce como dice cántela ella dice que no me conoce no 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 y se me ha dicho no te equivoco Michelle muchísimas gracias por acompañarnos súper feliz de conocerte y de poder tenerte aquí en zona 30 gracias a la edad por la invitación espero volver pronto y los espero a todos por imaginativa en la semana de la televisión muchísimas gracias Michelle aquí es costumbre enseñarles y mostrarle a todos nuestros televidentes un dato sumamente curioso y pues el que vamos a mostrar el día de hoy es algo extraño así que vamos a ver de qué se trata y comparte esta fobia con nosotros los niños que le tienen un miedo increíble a las ranas vamos a ver cuál fue la reacción de este pequeño adelante eso búsquenme que quede seca ahí hay que llamarme al 911 para que vaya a rescatarme muchísimas gracias por acompañarnos recuerden somos zona trending de lunes a viernes a través del universo canal 29 y yo súper feliz de acompañarnos a todos ustedes el día de hoy junto a michelle feliz nos vemos en la semana de la televisión dominicana bye bye